Esto va dedicado a todos aquellos que nos acusan de fantasiosos. El 21 de mayo del año 2021, nosotros sacamos al aire un comentario en el cual decíamos o revelábamos como primicia que el ex procurador Jan Alain Rodríguez tenía montada su estructura para ser candidato presidencial del PLD. Mucha gente no lo creyó, mucha gente se mofó. Primera plana del diario libre de hoy, al menos la versión digital. El expediente Medusa revela que en efecto Jan Alain tenía montada su estructura presidencial y que le habría pagado más de dos millones de dólares a una asesora política que trabajó con Peña Nieto, el expresidente de México. Para que lo asesorara en esos fines. Dos millones de dólares equivalen a más de 100 millones de pesos. Pero para quien no vio ese corte, vean ese extracto. Eso fue ya hace más de un año. En mayo del año 2021. Yo voy a hacer una revelación y la voy a corroborar con hechos que estuvieron a la vista de todos ustedes. Olvidémonos de lo que dijo Tommy Galán. Simplemente él sin querer ha puesto un tema ante la opinión pública que amerita una primicia. Y es que si Jan Alain iba a ser candidato presidencial del PLD, pero lo iba a hacer a men de la apetencia que él tuviese personal de eso, porque el mismo Danilo Medina lo vio con beneplácito, porque el expresidente confiaba o no sé si aún confía en Jan Alain a un nivel que nosotros humanamente no podemos imaginar. Acabo de dar la primicia. Ahora voy a citar los hechos históricos recientes que sirven para afianzar lo que acabo de decir. Ustedes recuerdan que de un día para otro, de manera misteriosa o sorpresiva más bien, Jan Alain comenzó a hacer galas de una imaginería personal insólita de cara a un procurador, que debe ser una figura que, dado su rol, obedece estrictamente a mantenerse en términos lo más discreto posible. Ahí lo tienen, una primicia que tuvo que esperar un año para confirmarse. Pero que se confirmó, oigan de qué manera, en el expediente de la operación Medusa. Jan Alain sacó 100 millones de pesos, poco más, poco menos, pero quizás poco más, para contratar una asesora que trabajó en México con Peña Nieto, el expresidente. Dicho esto, continuamos con las primicias acá en Impolíticamente Correcto. Ya todos ustedes saben que Rafael Cano fue el principal topo, pero que también fue un topo el ingeniero o arquitecto Antón Casasnovas. Pero vamos a hablar de Rafael Cano, o Rafael, digamos, porque el apellido se parece mucho al del pelotero, pero uno es indiecito, el otro es jabao, blanquito. Señores, Rafael Cano no se fue de República Dominicana en condición de escape. A Rafael Cano se lo llevaron de República Dominicana, lo sacaron protegido de República Dominicana, y se lo llevan no a cualquier país. Y aquí viene otra revelación. A Rafael Cano lo llevan a España, porque España era un lugar seguro para él. Y era un lugar seguro para él, porque él es ciudadano español. Que él esté en España, y que una persona intente hacer algo contra él, ya eso obliga inmediatamente a que se abra un caso en España contra esa persona. Por esa razón se lo llevan para España, por su condición de ciudadano español. Y otra revelación, es Rafael Cano en específico, quien aporta los elementos que jurídicamente comprometen al exprocurador. Antes de que él cantase, el Ministerio Público no solo no tenía nada comprometedor contra Jan Alain, sino que no tenían pistas de por dónde entrarle al exprocurador. Es la delación de Rafael Cano la que abre ese camino. Que lo llevan a España para que se proteja allá. Y ese tema de que lo iban a extraditar, eso todo el tiempo fue mentira. Eso fue una cortina de humo, no solo para ganar tiempo, sino para esconder la negociación y el tema de que él terminara cantando. Ese tipo de delaciones siempre van acompañadas de petición, no solo de, en este caso, esa protección él no la necesitaba, porque ya estaba en España. Pero sí necesitaba la protección de seres queridos. Ahora bien, el ingeniero, arquitecto, Antón Casasnovas, también es importante en todo esto, porque revela algo, yo no sé si decir queijotesco, pero sí algo, vamos a ver, algo dantesco, si esa es la palabra. Ese señor, el ingeniero Antón Nolasco, fue quien reveló que gran parte del dinero que obtuvo República Dominicana del pago que hizo la constructora brasileña Odebrecht por el tema aquel de los sobornos, gran parte de ese dinero se utilizó en el proyecto de la humanización del nuevo modelo penitenciario, etc. Ese dinero entra a ese plan, pero una vez dentro de ese plan de humanización, entre comillas, es el dinero que se utiliza para todo lo que se expone en la denominada Operación Medusa. Pero fíjense que aquí entra lo sumamente interesante, porque hay otra confesión o testimonio, más bien, que hace un empresario que fue a Somos Pueblo, una empresa que trabajaba con el tema de las camas, y él dice que él le entregaba el dinero a Cano. En ningún momento él habla del ex procurador, y ese tipo de esquemas se hace precisamente para proteger a la cabeza. En este caso, la cabeza es Jean Alain, y quien queda en el medio es Rafael Cano. Ahora entienden ustedes la necesidad de Rafael Cano en cantar. Si él no lo hace, entonces los abogados de Jean Alain, cuando el tema explota, con toda su razón y derecho, bien pudieran decir que quien estaba en eso, en ese tema de esos sobornos, o más bien de esas extorsiones, era Rafael Cano, traicionando la confianza del ex procurador. Entonces, él no tiene que ser un genio Cano para olerse eso. Ya inmediatamente el tema se arma, él sabe que tiene que cantar, porque hay unas grabaciones, y en esas grabaciones, quien figura es el nombre de él, no el nombre del ex procurador. Con eso era suficiente para hacerlo entrar en razón, pero a la procuraduría no le interesaba meterlo preso. Por eso es que lo mandan para España. Y desde allá le dicen, mira lo que tenemos. Ya uno, usted puede irse imaginando por dónde anda ese tema. Pero de todo esto, yo me quedo con la confesión de Antonio Lasco, el ingeniero. Pero pienso que esa es la gota que derrama el vaso. Ustedes saben que siempre he sido abanderado de que estos procesos se lleven sin la necesidad de utilizar el modelo de la prisión preventiva. Jean Alain no es santo de mi devoción. Pero de momento voy a obviar eso, porque total, él y los demás están presos. Y a mí lo que me preocupa es que ese tipo de modelo no cree un precedente en nuestro país y dé marcha atrás a la evolución, al desarrollo del tema legal, penal y jurídico, en donde cuando una persona hacía una denuncia o una querella, trancaban a otro, lo mandaban a prisión preventiva y luego resulta que esa persona era inocente. Quizás este no sea el caso, pero amén. Bueno, el punto es que me quedo con eso que reveló Antón Nolasco. Odebrecht paga unos sobornos y el dinero paga una hibernización de más de 90 millones de dólares y ese dinero o gran parte de ese dinero se utiliza en el proyecto de humanización del modelo penitenciario. Y por ahí mismo lo que se hace es que se utiliza eso como una cortina para sacar cientos de millones de pesos. A mí en particular eso no me extraña. Yo sé cómo se manejan las cosas en el Estado. Tantas cosas que nos han contado durante todo este tiempo. Me quedo con eso. Lo amén de lo de Rafael Canó que uno sabe que lo hace porque él, a sabiéndase que él fue quien bailó como el gran recolector, él tenía que ponerse alante. Él tenía que cantar antes que la bola le cayera a él a través de los abogados de Jan Alain. Y eso fue precisamente lo que él hizo. Por eso lo que dice el CEO de la empresa Smart Display, el que vendió las camas al nuevo modelo penitenciario, resulta más que revelador, esclarecedor. Esa es la palabra. Porque él es el que revela que Canó era quien, según el testimonio de él, era quien aparaba el encargado de recoger el botín. Gracias por ver el video.